Hoy se emplea una nueva etapa de vacunación en el puerto petrolero. Autoridades de salud han dado a conocer que este 1 de junio en Barranco Bermeja inicia la inmunización del personal que labora como docente en la ciudad, una nueva etapa que beneficiará a los educadores que trabajan en pro de la educación en el territorio. El secretario de Salud se pronunció frente a esta etapa hacia los maestros que serán vacunados contra el COVID-19. Iniciamos semana con una muy buena noticia para el cuerpo de docentes de la ciudad de Barranco Bermeja. A partir de mañana 1 de junio podrán acudir al colegio La Normal a vacunarse contra el COVID-19. Hemos recibido el día de hoy las vacunas que ha asignado el Gobierno Nacional para la vacunación del cuerpo docente de la ciudad. Están todos invitados, no necesitan agendamiento y pueden ir indistintamente de la edad. Lo único requisito es que estén ya con la priorización 3 en el aplicativo Mi Vacuna del Ministerio de Salud y Protección Social. Los interesados en recibir el biológico deben acercarse al Colegio Normal Superior Cristo Rey. El único requisito es que estén priorizados en el portal Mi Vacuna y no necesitarán el agendamiento. Se espera que las personas puedan participar con todas las medidas de bioseguridad.